¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cloudx.7 La semana pasada descubrí una nueva aplicación, la cual es InDriver Y automáticamente me surgió la idea de poder realizar una comparación con Uber Ya que son aplicaciones de transporte público, pero online digamos Las cuales se parecen bastante Y obviamente compararla con Uber, ya que es una de las aplicaciones más populares Eso amigos, vamos por este video Vamos, hijos de la pachamama Ya amigos, comenzaremos con InDriver Pero a que no adivinan cómo surgió esta aplicación Y claro, aunque no lo crean fue gracias a los taxistas Lo mismo que Uber ¿Por qué? Porque los taxistas en el verano del año 2012 Que no fue hace tanto, esta vez surgió en Rusia Un lugar donde había menos 45 grados Entonces, como hacía tanto frío, los taxistas decidieron coludirse Y aumentar al doble la tarifa Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? Ya encontró que era demasiado sinvergüenzura Y dijo, ya chiquillos, nos vamos a organizar por las redes sociales Y vamos a hacer que la gente haga sus pedidos Y el que tenga auto, que lo lleve Entonces, sí, la gente empezó a decir, por ejemplo Ya, yo pongo 2.000 pesos al que me lleva de aquí para allá Y claro, siempre habían conductores que estaban disponibles y decían Ya, yo voy O si no, otro decía Ya, yo te llevo por 2.100 Ya, vamos Y hacían acuerdos Y así fue como se comenzó a hacer esto Hasta que cerca de 6 meses ya habían O 3 meses, no me acuerdo Habían cerca de 60.000 personas Ya 60.000 personas se habían unido hasta a este grupo en las redes sociales Por lo que se decidió crear una aplicación llamada InDriver La cual hoy en día ya está empezando a girar alrededor del mundo Y eso Bueno, pero esta aplicación en realidad es una aplicación nueva Una aplicación que llegó a Chile por Concepción Luego se fue expandiendo por diferentes ciudades Pero lo principal de esta aplicación es que tú puedes ir negociando con el conductor El precio, ya que no tiene un estándar fijo Ustedes son los que fijan el precio y el conductor que quiere los lleva Para pedir un viaje simplemente tienes que llenar 3 pasos El inicio del viaje, colocar dónde estás, dónde vas Y cuál es el precio que tú quieres por esa distancia De ahí van a empezar a aparecer las personas que te aceptan esa oferta Una vez listo el pedido Ahí el conductor puede hacer una contraoferta Decirte subo más el precio, lo bajo más el precio Y ahí estaría listo el viaje Es algo bastante simple Ya amigos, miren aquí tenemos mi celular Y aquí está la aplicación InDriver Vamos a pedir un InDriver Mi celular está un poco lento pero démosle Ahí entramos y nos dice si queremos ver dónde nos encontramos Listo, ahí nos dice en dónde nos encontramos ahora Que nos encontramos en Plaza, Puerto, bla, bla, bla Destino Vamos a ir al balnear Ya tenemos dos cosas seleccionadas Que es el inicio y el final Y ahora nos falta el último punto que es ofrezca su tarifa Yo voy a poner 1.500 pesos Y vamos a solicitar un auto Esos son los tres puntos que yo les expliqué Y aquí está ofreciendo su tarifa Tenemos que esperar a que nos lleguen conductores Pero parece que están todos durmiendo hoy día Aquí nos da la opción de que si no aparece ninguno Porque quizás el precio es muy bajo para la distancia recorrida Entonces pueden ir sumándole 250, 250 y así sucesivamente Y esperamos y esperamos y nadie viene Ya, como no aparece nadie Yo, es que de verdad hoy día es domingo Quizás están durmiendo, no sé Le agregamos 250 pesos más Y ahora subir tarifa Y ahora le estamos divisando a los conductores Ya, por 1.750 ¿Quién me lleva? Y como podemos ver No hay ni un Están todos durmiendo Bueno amigos, voy a tener que hacerlo más tarde Porque es muy temprano Bueno, ese puede ser un punto negativo Ya que quizás si pido un Uber hasta ahora Probablemente hayan muchos Pero como es Indriver Y está recién apareciendo No hay tantos conductores Bueno amigos Y ahora es el turno de Uber Uber es una aplicación mucho más popular Que lleva mucho más tiempo Y se ha hecho conocida gracias a las mismas marchas Que hacen, adivinen quién Los taxistas Los cuales protestan en contra de Uber Pero no se dan cuenta que cada vez la hacen más y más popular Cada vez leo más y más en las noticias, en los diarios La palabra Uber Ellos mismos le hacen publicidad Uber a diferencia de Indriver Tiene algoritmos Los cuales hacen un cálculo aproximado De cuánto te saldrá la carrera A diferencia de Indriver Ya que Indriver Tú eres el que pone el precio Uber te lo fija y te dice Ya, desde aquí a acá te saldrá 5.000 Aproximado Porque tampoco es algo que va a salir sí o sí Puede salir 5.000 o 5.000 un poquito más Algo para resaltar también Es que Uber le cobra un 25% de comisión al conductor Mientras que Indriver De momento no tiene ninguna comisión para el conductor Y la ganancia es total Si el conductor acepta un precio en 1.500 pesos Por ejemplo, como lo estábamos intentando hacer nosotros Los 1.500 serán para él Por el momento Quizás más adelante empiecen a cobrar No sé cómo será Bueno, ahora despediremos un Uber Y veremos cuál es la diferencia con Indriver Bueno, que ya se la dirige en realidad Pero vamos a ver cómo es andar en el Uber ¡Vamos! Ya amigos Y ahora me dirigiré al estadio Para probar estas dos aplicaciones Aprovechando que quiero ir al estadio a la tarde Y voy a ir a comprar las entradas Así que ahí vamos a ver cómo funciona Uber ¡Uf! Me salió un gallito Desde aquí hasta allá Y después Indriver desde allá hasta acá En el mismo trayecto Vamos a ver cuánto sale Cuál es más barato Cuál se demora más Cuál es mejor Bueno, en realidad yo encuentro que las dos son buenas Va a depender en realidad del caballero Pero bueno, para que las probemos Para que vean cómo es ponerla en práctica Y ojalá encontremos entradas Entonces ahora vamos a pedir el Indriver No, el Uber primero, ¿ya? Dejen buscarlo Espérenme Esto lo hago para que no aparezca Doot, Tinder Todas esas aplicaciones dudosas Y ahí está Aquí tenemos Uber e Indriver En este momento ocuparemos Uber para ir al estadio Vamos a ver cuánto nos sale Estamos aquí, miren, para que me crean En este sector Acá frente al puerto de Adi Nos pregunta ¿Dónde vas? Y dónde vamos al estadio Ah, pero hay que tener internet Le ponemos estadio Y ahí nos dice Estadio regional Regional Ahí sí Y aquí, como les dije Puta, mi papá me está llamando Espérenme un poquito Esto no está en los planes Ya amigos, ahí le contesté a mi papá Y ahora vamos a continuar pidiendo el Uber Habíamos quedado en En Queríamos al estadio Como se dan cuenta Uber como al ser más popular Y al llevar mucho más tiempo Se nota que están todos los autos ahí Entonces Uber nos tira Cifra aproximada de 1729 Y de 2165 Vamos a apretar confirmar Y Uber empieza a buscar el vehículo Y nos dice que la hora estimada de llegada es de 2 minutos Allí viene el auto en tiempo real Y aquí estamos nosotros Ahora solo esperamos Y creo que ahí viene nuestro Uber Oh sí, ahí viene ¿En el estadio? A ver en el 10 por aquí Sí, yo me voy a comprar las entradas ¿Se chequean? Ya Oh, no sé, ojalá 1.500 pesos nos cobró Nos salió bastante barato Uber Pensé que iba a salir mucho más caro Ya que la aplicación decía que salía más caro Pero salió 1.500 pesos Eso también va a depender del horario que sea Por ejemplo, hoy es domingo por la mañana Y no hay tanto tráfico Entonces yo creo que por eso también salió tan barato Bueno amigos, el caballero Le pregunté si es que conocía la aplicación InDriver Y me dijo que sí Pero que no les convenía mucho a los conductores Ya que algunos se rebajaban demasiado Por un precio muy barato Y al final el único que ganaba era el cliente Y no así los conductores También tienen razón Yuju amigos Encontramos entradas Y a la tarde vamos a poder venir al estadio a ver un partido Así que ahí está el estadio por si acaso Para los que no lo conocen El estadio de Antofagasta Pero aquí está la entrada Ya tenemos la entrada Así que ahora vamos a tomar el InDriver Para compararlo con el Uber Para ver cómo es tomar un InDriver Eso ¿Dónde nos encontramos? En el estadio Nos encontramos en el estadio ¿Dónde vamos? Al puerto Donde mismo tomamos el Uber Luego que tenemos seleccionado eso Colocamos el precio que queremos pagar Si el Uber nos cobró 1.500 Pongámosle 1.200 Le ponemos 1.200 En efectivo Hecho Y listos son los tres pasos solamente que debemos hacer Y ahora solicitora en auto Vamos a ver si encontramos personas Ahí está buscando Ofreciendo tarifa a los conductores Espera un momento Busca y busca y busca Y ojalá que encuentre alguien Yo lo he hecho esto en la tarde Y me ha funcionado Quizá ahora porque es día domingo No sé No me funciona Y justo ahora para el video Qué mala suerte Ya Como se demora un poco Vamos a ponerle 250 pesos más 1.450 en la tarifa ahora Estamos casi al nivel de Uber Yujo amigos Por fin nos llegó una oferta Ahí tenemos el caballero 1.750 Y miren Va pasando el tiempo Si no aceptamos luego Se va a ir Entonces uno aprieta aceptar Y en esta parte de aquí El caballero lo podemos llamar Y llegarán 10 minutos Igual es bastante tiempo Pero bueno Si no había nadie Algo algo Ahí recién está Está bastante lejos ¿Y esto por qué sucede? No sé si lo alcanzan a ver en la pantalla Estamos acá nosotros Y allá está el caballero Porque hay poca gente Y ese es uno de los puntos negativos Pero a medida que se vaya Haciendo más popular la aplicación Encuentro que será bastante buena Así que vamos a esperar solamente Ya amigos La verdad es que a mí Siempre me ha salido más barato En driver Pero justo ahora que estoy haciendo el video No hay autos Y justo Tuvo que salir más caro Que el mismo Uber Pero no siempre es así Hagan la prueba ustedes Bájense las dos aplicaciones Y díganme que tal les parecen Por si acaso Ahí está el estadio No crean que nos cambiamos de posición Solamente fuimos a la Copé Que está allá atrás A comprar una bebida Ya que estábamos con un poco de sed Permiso de montarlo Al puerto Como ven Klaus Pidiéndome plata de nuevo Bueno amigos Bueno amigos Nos acabamos de bajar del in driver Y para que me crean Estamos aquí Miren Justo está la placita esa Que les mostré en delante Así que fue prácticamente El mismo recorrido La verdad que el in driver Como desventaja podría decir Es que se demoró bastante Y por qué se demoró bastante Porque hay poco auto Entonces el caballero Estaba casi en el centro de Antofagasta Y se demoró 10 minutos En llegar al punto Entonces Si hubiesen más autos Habrían otros más cerca Y sería mucho menor el tiempo También una desventaja para él Ya que estar tan lejos Gasta mucho más benzina Y por solamente 1.750 pesos Bueno amigos Y con esto terminamos el video Esta comparación La cual salió victoriosa Uber Pero no siempre es así Por experiencia propia se los digo Ya que en muchos casos Me ha salido mucho más barato In driver Y también mucho más rápido Quizás puede influir el día La hora No sé Pero pruébenlo ustedes Si tienen in driver Ya que no siempre es así Eso amigos Muchas gracias por haber visto el video Nos vemos el próximo fin de semana Con un video nuevo Ya que todos los fines de semana Estoy subiendo videos No olviden suscribirse a mi Instagram Que va a salir acá abajito Y a suscribirse al canal Seguirme en Instagram Eso era Nos vemos en un próximo video El próximo fin de semana Adiós hijos de la Pachamama Y ahora vamos al estadio Pero saben que Íbamos a contratar el Uber Y miren Subió de precio increíblemente Al mismo destino La misma distancia que recorrimos En la mañana por 1.500 Ahora la encontramos en Para que me crean Puerto de Antofagasta A estadio Vascuñán 3.300 a 4.200 pesos Chilenos Y en la mañana nos costó 2.500 Entonces por eso Yo me refiero a que Es bastante irregular El precio No es un precio fijo